Bienvenidos a Uber Eats Orders versión móvil. ¿Necesitas reemplazar un producto agotado? El cliente tiene tres preferencias de reemplazo. La mejor opción, artículo específico o reembolso. Si el cliente escogió la mejor opción, la app encontrará el reemplazo más común para el artículo agotado. Si está disponible, márcalo como encontrado o toca el botón gris para ver más opciones y encontrar otro reemplazo. Apunta tu cámara, escanea el barcode e indica la cantidad disponible para enviar tu recomendación. Te notificaremos si el cliente aprueba el reemplazo, solicita reembolso del producto o un artículo alternativo en respuesta. Verás este artículo pendiente, donde podrás marcarlo como encontrado o si no tienes stock del producto, eliminarlo para continuar con el pedido. En los reemplazos por artículo específico, al tocar el botón gris, verás el sustituto que el cliente preseleccionó. Márcalo como encontrado para escanearlo o sugiere otro artículo. Para los casos en que el cliente escoja reembolsar, deberás eliminar el artículo si no lo tienes en stock. Ya conoces cómo darle una mejor experiencia a nuestros usuarios, ofreciendo alternativas de reemplazo. Stuff, ¿Cómo podemos hacer un estudio en el conjunto? ¡Gracias! ¡Gracias!